Hey, soy Sergio Andrade Ochoa y me uno al Rato Sin Autos 2015, por lo que el día de mañana, el 22 de septiembre, Día Mundial Sin Auto, voy a hacer todos mis traslados a pie, convencido de que para vivir en una ciudad hay que caminarla. De igual manera, quiero invitar a Armando Regil, de Un Millón de Jóvenes por México, a Armando Chávez y a todos mis amigos del Clubo Activo 2030 Internacional Chihuahua, a todos los vocales del Comité Ambiental Universitario, así como al presidente René Ortega, y a Fillo Chávez y a todos mis amigos del Instituto Chihuahua de la Juventud para que se unan a este reto, el cual consiste de que a partir de mañana, el 22 de septiembre, y en el transcurso de toda la semana, dejen sus autos en casa y hagan sus traslados en pie, en bici o en transporte público. Esto es con el objetivo de incentivar sobre los afectos adversos al ambiente y a la sociedad sobre el uso indiscriminado del automóvil. De igual manera, quiero retar a Lavinia Caterina y Deb Yaguno, mis artistas favoritas de Chihuahua, y hacer un atento llamado a Alejandro Domínguez y a Juan Blanco para que gestionen más recursos para la movilidad sustentable para Chihuahua y pues para el deleite de todos los ciudadanos. Entonces, ya saben, el Retos en Autos 2015, esperamos sus video respuestas. ¡Adiós!